Con motivo de una visita oficial a la República de Chile, el presidente López Obrador asiste para conmemorar los 50 años del golpe de Estado y asegura que Salvador Allende sigue siendo un ejemplo a cinco décadas de su muerte. El sismo en Marruecos deja hasta el momento más de 2.000 muertos. La mayoría de las personas fallecidas se concentraban en la provincia de Alhaos. Jaime Lozano prepara cambios en la alineación de México contra Uzbekistán. Sería la primera ocasión que se enfrentan con este rival. El tricolor buscará cerrar con una victoria su gira por Norteamérica. Chris Evans se casó con su novia Alba Baptista. Se dice que la pareja habría contraído matrimonio en una ceremonia íntima, a la que asistieron sus allegados más cercanos. Las nupcias estuvieron rodeadas de un alto nivel de privacidad.